Ella fue y... Yo sé por qué lloró Lupita, de rabia y de coraje y de envidia que le dio cuando vio ahí que ya estaba coronando y ya no era la única ella. La polémica en torno a los manejos que ha tenido Lupita Jones al interior de la Organización Mexicana Universal continúa sumamente latente. Sofía Aragón, quien obtuvo el segundo lugar en el certamen Miss Universo 2019, reveló que Lupita Jones tuvo actitudes demasiado inadecuadas con ella. Y es en este momento que están resurgiendo trapitos al sol del pasado. En redes sociales está empezando a circular un antiguo video en el cual aparece Gustavo Castañeda, un reconocidísimo preparador de Reinas de Belleza, el cual de hecho dirigió a Lupita Jones en su momento. Hace 10 años él habló para el programa Ventaneando, donde contó según su parecer cómo es realmente Lupita Jones. Este es el muro de la fama y aquí te traemos todos los detalles. No te puedes perder de este video, bienvenidos. Este puede llegar a ser uno de esos momentos en donde alguien sale y nos dice, te lo dije. Este preparador hace 10 años aproximadamente reveló que fue él quien mandó a Lupita Jones a realizarse una intervención estética para mejorar la apariencia de su nariz durante su preparación, pues aseguró que su forma natural no es como la conocemos ahora. En cuanto Lupita Jones se le puso enfrente, él le dijo, ¿A qué vienes conmigo? Si no vienes a ganar, vete a tu casa. Y fue en este momento que él simple y sencillamente le dijo, lo primero que tenía que hacer era mejorar esa nariz, que la tenía demasiado ancha, demasiado plana, que no tenía forma y no tenía nada que ver con su cara. Gustavo reveló en esta entrevista que mandó a Lupita hacerse una primera intervención, con la cual él no quedó satisfecho. A la semana que le quitaron el parche a Lupita, a Gustavo no le gustó para nada cómo quedó, queja la cual llegó hasta el cirujano. Yo quería que la dejaras respingada y angosta y se la regresé. Ya para la segunda intervención a Gustavo sí le agradó, le habían recortado los lados y la nariz había quedado muy bien y es con la que concursó. En esta entrevista Gustavo aseguró que había momentos en los cuales Lupita aseguraba que ella había nacido así, perfecta. Y parece ser que todo México no conocíamos ese secreto, al menos hace 10 años. Castañeda aseguró que la hoy, muy polémica, empresaria y exreina de belleza, siempre quiso ser la única mexicana en ganar el certamen Miss Universo. En esos momentos parece ser que Lupita llegaba a México de Las Vegas y al ver a Gustavo le dijo que ya conocía su fórmula. Él bien sabía cómo hacer que una chica fuera Miss Universo, por lo cual ella le prohibió preparar a más mujeres. No quiero que prepares a ninguna otra mexicana, quiero ser la única. Gustavo pudo ver que después de que Jones ganara el concurso, a propósito, con todo el descaro posible, año tras año, a las chicas que Lupita iba preparando, cometía errores muy notables. La forma en la que vestían, lo que hacían ellas y las chicas, ni en cuenta. Todo esto lo hacía Lupita a propósito porque no quería que hubiera otra Miss Universo mexicana, más que ella misma. Darle a México de nuevo una felicidad como esta. En otro relato de la misma entrevista, Gustavo mencionaba la manera en la cual Jimena Navarrete había ganado el certamen Miss Universo 2010. Él platicó que Jimena no ganó por la preparación, sino por su belleza natural y porque le gustó al jurado. Él afirmó que cuando vio a Lupita Jones llorar en la televisión, él supo que ella había llorado de enojo, de la envidia que en ese momento Lupita sintió. Esto fue el muro de la fama, dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de este video? ¿Crees que ahora durante todos estos días vayan a salir más evidencias del pasado de Lupita Jones? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.